Había gran expectativa por la reunión entre el gobernador de Córdoba, Schiaretti, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se revisó ayer por la noche. Y van a hablar de la deuda que existe con la caja de jubilaciones de la provincia. Hoy, el gobernador estuvo con todos sus ministros en Río Cuarto y allí habló del tema y dijo que está conforme con el encuentro. Yo diría que fue una buena reunión con el presidente, donde abordamos exclusivamente temas institucionales que tienen que ver con la relación nación-provincia, con iniciativas de obras que estamos desarrollando de manera conjunta, el Estado Nacional y la provincia de Córdoba. Evidentemente, tocamos el tema del atraso de envío de fondos de la nación en relación a solventar parte del déficit de la caja de jubilaciones de la provincia. Y la presidenta se interesó en el tema y me comunicó que le va a dar instrucciones al director del ANSES, Diego Bossio, para que se aboque al mismo para encontrarle una solución. Yo creo que siempre la relación institucional depende de la voluntad que pongan las partes. De nuestra parte, siempre hemos puesto la mejor voluntad para tener una relación institucional correcta con todos los municipios y cómodos. En la administración, en la gestión de lo público, uno no puede dejar que interfiera. Ni relaciones personales, ni pertenencias políticas iguales o no, ni relaciones políticas. No tiene nada que ver ni puede interferir una relación personal ni una relación política con lo que es una relación institucional.